Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Yo llevo ya 15 años en esto y ahora gracias al alcalde, al Pollo, a la gestora social Yuyis que nos está dando esta oportunidad, yo soy beneficiaria del programa Mil Mujeres. ¿Cómo se realizan todas estas artesanías? ¿Es un emprendimiento familiar? Bueno, ¿cómo se elaboran? Yo las elaboro, tengo collares tejidos, pulseras en macramé y mi hija ahora también está metiéndose en el cuento de la artesanía. ¿En qué material están hechos? ¿Qué se le puede ofrecer a la señora, a la niña? Bueno, comentemos más del arte que hace. Bueno, tengo pulseras para compartir hechas en macramé, tengo los collares de moda en perla, tengo para niñas las princesitas, tengo en cuarzos, tengo en murano y tengo con iniciales y tengo los cuarzos. Demos celo para que la gente venga y pueda adquirir cada uno de estos productos en esta época de diciembre, también apoya al emprendimiento local. Claro, necesitamos que nos apoyen y tenemos buenos descuentos, estamos hoy, mañana y pasado mañana hasta el 23, vamos a estar aquí. Me encuentro en la carpa número uno para que nos hagan el favor y vengan y se den su vueltica por acá, compren sus regalitos. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Caos Noticias, el sistema informativo del Cauca.